La pasión por las montañas no nace sola. Yo creo que siempre hay alguien que te influye y que te la transmite desde un principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Para mí ya no es el hecho de hacer snowboard, pillar nieve polvo, descargar adrenalina. Para mí lo importante es estar en la montaña, en el día a día. Tener un escape que me mueva tantísimo y que me haga olvidarme de todo. ¡Gracias! 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 En momentos duros el snowboard ha sido como una terapia constante de volver a mi lugar. De poder caminar durante horas en mis montañas, las que tú me enseñaste a caminar para que no me perdiera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!